¡Palante! ¡Palante, palante! ¡Palante, palante! Bien amigos, a continuación vamos a conversar con Priscila Guaraya. Ella es una de las gestoras de la tienda de moda y accesorios Ñustas. Así que mucha atención con esta nota de emprendimiento. Bien amigos, nos encontramos en la tienda Ñustas. Es un store dirigido a damas que son amantes de los accesorios, de las prendas de vestir casual, urbano. Y acá hemos visto, pues en verdad, una variedad increíble. Por eso, bueno, estamos acompañados de Priscila, ella es la propietaria, la cual nos va a contar acerca de este emprendimiento. ¿Cómo es que inicia? Y luego vamos a conocer un poco más, porque acá hay una alianza muy importante con amigas de ella, la cual le han podido presentar también una línea de indumentaria interesante, o dos en este caso. Así que bueno, primero le damos la bienvenida a Priscila. Gracias por abrirnos las puertas del negocio. Y bueno, te damos también la bienvenida a Palante, para que puedas comentar a todo nuestro público acerca de este emprendimiento. Bueno, yo empecé con Gadgies hace cuatro años, como te comentaba, con mis hermanas. Empezamos comprando cosas para nosotras, pero poco a poco vimos que a la gente le iba gustando, nos iban pidiendo, nos preguntaban dónde lo adquiríamos. Entonces empezamos a pedir más, luego un poco más, y ya empezamos a abrirnos más al público. Ya era gente de fuera, familiares, y así poco a poco fuimos creciendo, trayendo de poco a poco siempre, buscando innovar con cada cosa que traíamos. Ahora, cuando hacían los pedidos al extranjero, me imagino que muchos de Corea o de Asia, que es de donde traen accesorios innovadores, ¿qué tipo de accesorios eran los que más les requerían o ustedes traían para ustedes mismas? Empezamos con joyería, anillos, collares, que sean llamativos, diseños nuevos, que no se veían en el mercado. ¿Y ustedes hacían los pedidos a por mayor o los hacían, digamos, puntualmente para tener una exclusividad o algo así? Empezamos con pedidos exclusivos, o sea, uno o dos. Poco a poco, como te digo, fuimos creciendo y ya no era una persona, sino eran 10, entonces ya no pedíamos uno, pedíamos 15, pedíamos 20, ahora ya pedimos 100, 200 para poder surtir, ¿no? Porque se acaban rápido los productos. Ahora, después de ese emprendimiento, ¿cómo es que nace Ñustas? Cuéntanos un poco, porque ahí se dio un complemento, ¿verdad? Sí, exacto. Ñustas nace cuando ya nos unimos, Gatgy se une con Detallitos Pam, que es una chica que hace unas tarjetas preciosas hechas a mano y hace cualquier tipo de detallito, cajitas, tarjetas, que nos gustó. Todo de manualidades. Todo de manualidades, exacto. Y Roseville Store, que es una chica que importa ropa, compra ropa nacional, pero también está empezando ya a hacer ella su misma línea de ropa, o sea, con sus mismos diseños. ¿Y los elabora desde cero o son, digamos, prendas que les aporta una aplicación o algo para crear una nueva colección? ¿Los elabora desde cero o también mejora algunas prendas que ya ve en internet? No, es como una especie de reciclar y mejorar, ¿no? Ahora, ¿cómo es el complemento? Porque muchas personas tienen la tara de decir que en la sociedad siempre hay problemas, pero en este caso ustedes trabajan tranquilas, ¿no? Porque cada una aporta con un accesorio totalmente distinto. Exacto. Todas tenemos algo diferente, ¿no? Por ejemplo, tenemos la ropa que es de Rose, tenemos los detallitos que son exclusivamente de Pamela porque ella es una artista con las manos que nosotras no sabemos hacer y yo que traigo las cosas que son importadas, que siempre la andamos buscando. En este caso, así como para hacer un pequeño compendio, ¿qué es lo que tenemos aquí dentro de la tienda? Porque la verdad que yo me doy una vuelta de 360 y encuentro de todo realmente para la dama, ¿no? Desde pequeñas joyitas como anillos, gorros, hasta pañitos húmedos, o sea, hay de todo. Cuéntanos un poco qué es más o menos la gama que ustedes tienen. Tenemos desde accesorios, aretes, collares, vinchas, tenemos monederos, tenemos esmaltes, llaveros, algunos portallaves que son como unas cabecitas para adornar la llave, tenemos la ropa, billeteras, maquillaje que es lo que está de moda ahorita. Eso es lo que estaba observando también, tienen variedad de maquillaje, tienen también cajitas para poder poner ahí los aretes, tienen diversidad de productos para todos los gustos, ¿no? Y para todas las funciones y necesidades. Sí, también tenemos lo que es detallitos, que se encarga Pamela. Uno viene, digamos, con una idea ya, tú vienes con una idea en tu cabeza y ella te la puede hacer, ¿no? Entonces, ella también tiene una gama de lo que hace, tarjetas, hace cajitas, y tú lo puedes ir mejorando, le puedes ir pidiendo qué es lo que tú quieres, y ella te lo hace. Ahora, ¿en este local hace cuánto tiempo ya está? Bueno, aquí ya tenemos dos meses, es una sociedad de tres personas que queremos simplemente brindarles lo mejor ahorita. Bueno, pues ahí teníamos un poco sobre cómo es la estructura que Priscila nos está comentando, ¿no? Ella inicia con una empresa online propia y comienza a importar productos de fuera, ¿no? Como de Corea, de China, de Lima, de diferentes lugares, pero productos que no se ven mucho en el mercado, ¿no? Que son exclusivos, y así pueden complementarlos ustedes con su ropa o también tener accesorios de utilidad, ¿no? Para nuestros quehaceres diarios. O sea, ellos quieren dar realmente a sus clientas el valor casi real de este producto, porque también tenemos que saber que nosotros tenemos que tener un margen de ganancia. Entonces, ellas ya han escatimado todo y eso es muy interesante porque estoy seguro que gracias a ello van a poder alcanzar, tener grandes márgenes de ganancia y también fidelizar a su público objetivo. Continuamos con la entrevista. Hemos visto la respuesta del público en el torno donde están trabajando, porque ustedes están en el cercano, en el centro de la ciudad, a comparación de repente de los otros lugares donde ustedes están trabajando. Excelente. Hasta ahorita nos está yendo muy bien. Sí, la gente viene. Como es un lugar céntrico, es fácil llegar. Se puede... hay carros, hay paraderos, hay movilidad. Hay un buen flujo, ¿no? De personas, peatones, que por curiosidad ingresan, ¿no? Sí, la mayoría de los nuevos clientes que tenemos es por curiosidad, que ingresan, ven algo, les gustó, se lo llevan, no tienen dinero y regresan al día siguiente. Y así estamos. Ahora, ¿y cuál es la diferencia? Porque, bueno, hay otro tipo de stores, de tiendas no iguales, similares, donde vienen también todo tipo de productos variados. Pero en este caso, ¿cuál sería la diferenciación de ustedes? Que nosotros queremos ofrecerles todo en un mismo lugar. Que no... para que no estén yendo, digamos, esta es una tienda de accesorios, voy aquí, esta es una tienda de ropa, voy aquí. No, queremos unir todo y que encuentren acá. Acesibles, ¿no? Y, bueno, ahí ustedes ya tienen una propuesta de valor, ¿no? Un plus con el precio. Pero para cautivar a un público femenino tan exigente, ¿no? Y caprichoso en ocasiones. Entonces, ¿qué ustedes, qué estrategia han realizado para capturar a ese nicho? De repente, no solamente el peatón de a pie, ¿no? El ciudadano de pie, ¿qué pasa? Si no, de repente, de otros lugares donde, pues, quieren que vengan, ¿no? De, pues, los alrededores de la ciudad. Allá. Estamos siempre en constantes promociones. Siempre estamos dándole un plus a la gente con algo, ¿no? Entonces, digamos, tú compras esto y yo te voy a regalar esto. O vienes aquí y te hago la demostración de productos como hicimos la semana pasada. El maquillaje. Y un lema que tenemos en Gadgees es el de si lo encuentras más barato, te devolvemos tu dinero. Ah, mire, qué interesante. Perfecto. También ese, bueno, eslogan que ustedes han generado. Ahora, todas estas promociones, ¿dónde ustedes las dan a conocer? Puedes encontrarlas en nuestra página de Facebook, que es Newstasa Coupé. Ahí colgamos todas las promociones de cada una de las páginas que tenemos. Bien, muy interesante. Ahora, queremos saber, para terminar la entrevista, acerca de los planes que tienen para este año. Bueno, yo sé que hace dos meses ya han aperturado. Tienen algún plan, ¿no? De repente elaborar alguna activación o algo así para hacerse más conocidas. Y las proyecciones a futuro. O sea, yo supongo que quieren también expandirse, ¿no? Sí. Para este año queremos culminar con otra tienda más en Arequipa. Probablemente un poco más, digamos, por Humacoyo, Yanaguara, uno de esos sitios. Y más adelante ya queremos expandirnos en el sur. Queremos abrir... ¿Fuera de Arequipa? Y a tener sucursales. Y Lomoque, Guatá. Cusco, Puno, sí. Bien, yo estoy seguro que a las personas del exterior o del exterior de Arequipa, interior del país, les va a agradar una tienda como esta. Digamos, en el Cusco, muchas de las tiendas son, pues, de productos más folclóricos, ¿no? Claro, artesanías. Pero también hay personas que, bueno, son extranjeras que quieren encontrar un producto como estos, ¿no? Meos místicos, algunas mandalas, como puedo ver, ¿no? En cuanto a los collares o atrapasueños. Y la ropa también de la noche, pues, porque también es un país donde... O es una ciudad, perdón, el Cusco, donde hay gente nativa que quieren divertirse y quieren verse bien. ¿No? Entonces tienen un mercado bastante amplio para explotarlo, ¿no? Sí, de hecho tenemos varios pedidos de Cusco, Puno. Hacemos envíos casi semanales. A Cusco, a Lima, incluso enviamos hasta Trujillo, Piura, Tumbes. Entonces tenemos muy buena acogida con los productos y sobre todo con los precios, que es lo que más le gusta a la gente, ¿no? Entonces... Sí, lo importante para fidelizar también es, digamos, la confianza, ¿no? Ustedes, dar la confianza al cliente para que pueda llegar el producto, en buenas condiciones, a tiempo y todo lo demás, ¿no? Esos detalles que son importantes. Exacto, ya tenemos varios años, entonces siempre se les explica cómo es la modalidad del envío. Nos agradecen, varias veces, casi siempre nos agradecen, porque siempre mandamos un regalo con la compra. ¿Algo que desees agregar, Priscila, a todo nuestro público televidente que está atenta a esta nota? Los esperamos aquí en la tienda de Ñusta Sacupé, en la calle Santa Catalina 400, que queda exactamente frente a la Trataría del Monasterio. Atendemos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 9 de la noche y los sábados de 1 a 8. Bien, Priscila, te agradecemos mucho el que hayas podido compartir esta historia de emprendimiento con nuestro público televidente y que nos hayas mostrado la tienda. Te deseamos muchos éxitos, a seguir para adelante emprendiendo y, bueno, pues, gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Muy bien, nosotros acompañados de Priscila vamos a continuar con el programa, así que no se muevan porque tenemos mucho que ofrecerles. Bien, amigos, nosotros hemos llegado a la parte final de este emprendimiento. Para todas las damas que les encanta la moda, pues ustedes también pueden poner su showroom, pueden empezar así y luego posteriormente pueden también abrir su negocio en este tipo de estructuras, ¿no? Pero siempre teniendo una propuesta diferenciadora de las demás, nunca copien. Pueden ver como referentes a todas las empresas, pero siempre pónganle a ustedes su propia esencia, siempre ustedes estructuren una estrategia diferente, armen y realicen campañas distintas a los demás. Eso les va a dar carácter, les va a dar también personalidad y van a poder cautivar de mejor manera a todo su público objetivo. Bien, nosotros vamos a ir a una pausa comercial y al retornar estaremos conversando con Ray Segura, así que no se muevan porque regresamos enseguida.